Ho, 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 ho What's this? That, B, yeah Tómalo y mambo para que mi gata prenda los motores Tómalo y mambo para que mi gata prenda los motores Tómalo y mambo para que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' querer Turo Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Turo Lo que me gusta es que tú te dejar llevar Turo Todos los partenes ella sale a vacilar Turo Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella pierde la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla hasta para la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le conviene